Vamos, este problema dice, para el almuerzo Andrés usó un tercio de su dinero para comprar un sándwich, dos sextos de su dinero para una sopa y dos doceavos de su dinero para comprar galletas. La pregunta es, ¿qué fracción de su dinero gastó Andrés en el almuerzo? Quiero saber cuánto dinero gastó en el almuerzo. Y si quiero saber cuánto gasté en el almuerzo, ¿qué tendría que hacer? Si sé cuánto gasté en mis galletas en la sopa, ¿tendría qué? Sumar, tendría que sumar. Porque solo quiero saber cuánto gasté, no quiero saber cuánto dinero me sobra, no quiero saber cuánto dinero me tienen que devolver. No, primero, recuerda que quiero saber cuánto gasté en el almuerzo. ¿Qué compré en el almuerzo? Un sándwich, una sopa y las galletas. Y si quiero saber cuánto dinero gasté, usted lo que suma. Todo ese sándwich. Claro, galletas, sopa y dinero. Digo, galletas, sopa y el sándwich. Entonces, primero, voy a sombrear lo que tengo. Dice que Andrés usó un tercio del dinero en el sándwich. Entonces, empiezo acá abajo con el sándwich. Un tercio para el sándwich. Listo, un tercio. Dos sextos del dinero para la sopa. Entonces, voy a agarrar la sopa. Son dos tercios. Uno, dos sextos. Esto es la sopa. Y en las galletas dice que usó un doceavo del dinero para las galletas. Dos doceavos. Uno, dos doceavos. Dos doceavos para las galletas. Hoy dos doceavos es justo un sexto. Un sexto, ¿sí? Noto, pero también que noto que un tercio es exactamente igual a... Dos sextos. Dos sextos, ¿sí? Entonces, primero, lo primero que voy a hacer es... Voy a tratar de usar el que tiene pedazos más grandes. En este caso, quiero ver si puedo usar... Para todos, voy a usar tercios, ¿sí? Entonces, si yo empiezo con los tercios, yo noto que hasta acá me da uno. Pero cuando llego acá arriba, ya no alcanzo a un tercio, ¿sí? Porque necesitaría cuatro de estos. Y solo tengo dos. Entonces, no puedo usar los tercios. Dos doceavos. Entonces, voy a... No, voy a ir al siguiente. ¿Quién es el siguiente que tiene los pedazos más grandes? Sextos. 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 ¿Ok? Entonces, voy a agarrar y voy a hacer... Voy a cortar sextos acá abajo. Y acá... Y noto que tengo exactamente lo mismo que arriba, ¿sí? Entonces, hasta ahí está bien. Y si yo continúo con los doceavos, también noto que acabo de completar un sexto más acá arriba, ¿sí? Entonces, ya los sextos me sirven para los dos modelos. ¿Ok? Entonces... Los sextos me sirven para los dos modelos. Entonces, voy a cortar todo en sextos. Listo. Todo está cortado en sextos. Ahora... Dos doceavos es igual a... Dos doceavos es igual a un sexto. Entonces, todos estos es un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Entonces, en galletas, él usó un sexto de su dinero. En la sopa, la sopa no la cambié. Todo se quedó en sextos. Entonces, la sopa se quedó en dos sextos. Y el sándwich lo tuve que cambiar también a... A dos uno. Sí. Dos... Dos sextos. Dos sextos, ¿sí? Porque el tercio lo tuve que partir en dos acá, dos acá, dos acá. Entonces, dos sextos. Entonces, el sándwich también es dos sextos. Entonces, claro. Entonces, ahora, para encontrar el total, yo tendría que sumar un sexto, más dos sextos, más dos sextos. Nota esos números con los que estamos trabajando, ¿ah? Un sexto, más dos sextos, más dos sextos. Entonces, la respuesta sería uno más uno. Digo, uno más dos. Tres más dos. Cinco. Cinco. Entonces, usó cinco sextos de su dinero. Ese sería el total. Entonces, él usó cinco sextos de su dinero. Tres más tres. Segunda. Tres más tres. Gracias.